Entonces, en este momento empezamos. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario que el Departamento de Química de la UAM Iztapalapa tiene preparados para el día de hoy. Recordarles que si se perdieron o desean volver a ver alguno de nuestros seminarios, estos están disponibles en este mismo canal para que puedan consultarlos en el momento que así lo prefieran. El día de hoy tenemos un maravilloso invitado, pero antes de continuar quisiera recordarles la dinámica que vamos a seguir. Al finalizar la ponencia se tendrá un espacio para sesión de preguntas en la cual pueden hacernos llegar sus dudas o sus comentarios de manera escrita a través del chat en vivo de esta transmisión. Y al recibir sus comentarios yo les daré voz para que nuestro querido invitado las pueda contestar. Es muy barato para mí presentarles el día de hoy al doctor José Alejandre Ramírez, quien hace parte de nuestro querido Departamento de Química. Pero antes de cederle la palabra a nuestro querido invitado, me gustaría leerles una pequeña semblanza con respecto a su trayectoria. El doctor José Alejandre Ramírez estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, al igual que la maestría y el doctorado. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Southampton en Inglaterra durante dos años, en el Instituto Mexicano del Petróleo durante un año y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra por un año. Asimismo, fue jefe de Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, del año 2012 al año 2016. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo nivel 3 desde el año 2009. Ha impartido conferencias en foros nacionales e internacionales, publicado más de 91 trabajos en revistas pintizadas de circulación internacional y con arbitraje. Sus trabajos tienen más de 4.600 citas, de acuerdo al portal de Google Scholar, con un índice H de 35. Posee dos de los trabajos publicados por autores mexicanos más leídos y de acuerdo con el American Institute of Physics. Ha dirigido a 15 alumnos de licenciatura, nueve maestría y ocho de doctorado. En su grupo de investigación ha recibido a tres postdoctorantes, cuatro sabáticos y a un profesor curricular. Ha desarrollado proyectos con la industria Unilever de Inglaterra, el Instituto Mexicano del Petróleo en México y el Centro de Investigaciones de Polímeros COMEX. Sus líneas de investigación están orientadas a entender el efecto que tienen las interacciones moleculares en las propiedades físico-químicas de la materia. Usa los métodos de la química cuántica y simulación molecular para desarrollar. Métodos de dinámica molecular, Montecarlo y dinámica partículas disipativas. Campos de fuerza como polarizables de líquidos polares, iónicos, así como de sólidos. Electrolitos para mejorar la conductividad iónica en dispositivos para almacenar energía de iones líquido y otros metales usando solventes polares. Líquidos iónicos, polímeros y nanotubos de carbón. Solventes para incrementar la solubilidad y liberación de fármacos en agua usando cocristales, líquidos iónicos a temperatura ambiente, ciclodextrinas y polímeros. Asimismo, estudios de transporte de fármacos, iones en membranas lipídicas y proteínas a nivel mesoscópico. Métodos para la extracción de compuestos contaminantes en gasolinas y diésel. Bienvenido, doctor Alejandre. ¿Cómo se encuentra? Bueno, a mí, muy bien. Gracias, doctor. A modo personal, pues yo sí les quiero comentar que yo tuve la fortuna de conocer al doctor Alejandre cuando él era jefe de departamento. En gran medida, mi estancia doctoral se debe a su apoyo, a su ayuda durante este proceso que se tuvo que realizar y yo le quiero dar las gracias públicamente. Adicionalmente, es importante destacar que es un investigador muy dedicado y además es una muy buena persona. Entonces, yo los voy a dejar con el doctor Alejandre Ramírez presentando la plática simulación molecular, desarrollo de métodos y de campos de fuerza, así como su aplicación a líquidos y equilibrio entre fases. Entonces, bienvenido, doctor Alejandre. El micrófono es todo suyo. Ya puede compartir su presentación. Muy amable. Gracias, Sandra, por esta presentación. Quiero comentar que para mí es también un honor poder compartir con los que estén escuchando el trabajo que hemos desarrollado mis colegas y un servidor en este tema en los últimos años. Bien. Bueno, la herramienta de simulación molecular, pues digo aquí es pues un desarrollo de métodos y de campos de fuerza, así como su aplicación a líquidos y equilibrio entre fases. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Estos métodos, pues surgieron ya hace alrededor de 60, 62 años, este y realmente la expectativa que se tiene sobre ellos para este digamos avanzar en el conocimiento que tienen las fuerzas sobre las propiedades físicas, pues es 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 muy importante. El contenido de la plática la voy a dividir en tres partes. Voy a hablar del desarrollo de métodos de simulación molecular. Es un trabajo que empecé hace y hace muchos años con el profesor Mark Tuckerman de la Universidad de Nueva York. En aquella época estuvimos con Roberto López Rendón, ex alumno de doctorado de la UAM Iztapalapa y ahora en la Universidad del Estado de México. Actualmente, bueno, durante muchos años escribí programas y ecuaciones, pero los corríamos en máquinas seriales de un solo procesador y esos esos programas se volvieron obsoletos. Hace un par de años, antes de la pandemia organizamos una reunión donde estuvo, bueno, nos dio una clase el doctor José Luis Quirós sobre la metodología de Python y ahí platicando se dio la posibilidad de justamente tomar esos programas y ponerlos en paralelo. Entonces hemos estado trabajando en este periodo de pandemia en eso con José Luis y con Adriana y se ha incorporado a una alumna de licenciatura, Leilán y Semó, que está haciendo algo de la parte de las ecuaciones. La mayor parte del trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con la parte de campos de fuerza. Los campos de fuerza, pues yo digo, son el ingrediente principal para desarrollar una simulación molecular y entonces hemos encontrado que hay muchas, digamos, deficiencias. Y entonces le hemos dedicado un buen rato con todos estos colegas que están aquí. No voy a leer sus nombres, pero si alguno por alguna razón lo omití, le pediría una disculpa. Este alumnos de alumnos de alumnos de alumnos de doctorado, alumnos de doctorado, de licenciatura, cátedras con ACIT, el doctor Gásquez de la Guamistapalapa. Y hemos tenido también la experiencia de colaborar con dos colegas, Argel Ibarra y Herbert Hoffol en la parte experimental. Y la tercera parte voy a platicar alrededor de algunas aplicaciones a lo que son líquidos y equilibrio entre fases, así como interfases. Bueno, la simulación molecular, pues como digo, es un método teórico-computacional para obtener propiedades macroscópicas de la materia a partir de las interacciones moleculares. En realidad proviene de los postulados de la termodinámica estadística y en particular Boltzmann planteó esta ecuación donde relaciona cantidades microscópicas que son las que están del lado derecho y que se pueden obtener. En su época se obtenían con la mecánica clásica, pero posteriormente se han, digamos, obtenido con la mecánica cuántica. Y el lado izquierdo tenemos la entropía, que es una cantidad macroscópica. Lo que esta ecuación dice es que si uno conoce la información microscópica del lado derecho, uno puede obtener información macroscópica y con esta información y usando ecuaciones de la termodinámica relacionarlas para obtener no nomás la entropía, sino muchas otras propiedades. El caso, digamos, modelo de esta teoría, pues es el gas ideal. En el caso del gas ideal, las moléculas no interaccionan entre ellas y la energía que tienen se puede describir en términos de la energía cinética, la energía potencial. La energía potencial de estas moléculas, pues contiene, entre otros sumandos, digamos, la contribución traslacional, rotacional, las moléculas vibran, las moléculas, los electrones interaccionan dentro de los átomos de la molécula, interacciones nucleares y la interacción intermolecular. En las primeras, los primeros sumandos se agrupan en lo que se conoce como la energía intramolecular, y en el caso del gas ideal, la energía intermolecular, pues la consideramos como cero. En la energía intramolecular, la información que se requiere, se puede obtener, como ya decía, de la química cuántica. Y la metodología, pues involucra ecuaciones de probabilidad para obtener valores promedio, y en esta ecuación de probabilidad aparece justamente esa energía de la que estoy hablando. El valor promedio, pues se obtiene a partir justamente de la, déjenme poner un lápiz aquí para ir mostrando, a partir justamente de la definición de valor promedio en términos de probabilidad. Un ejemplo, digamos, que hacen los alumnos en los cursos que yo doy de Fiscoquímica 5 o Termodinámica Estadística, es calcular con estas metodologías, pues propiedades termodinámicas a partir, para el gas ideal. Y entonces, una reacción, por ejemplo, de oxígeno con nitrógeno para dar NO, se puede obtener la información, digamos, teórica, se puede calcular la constante de equilibrio de esta reacción, y esta reacción involucra estados microscópicos que se pueden obtener, como decía, de la química cuántica, y la energía, por ejemplo, de disociación de estas moléculas, que también se puede obtener con la cuanta. Y aquí grafico los resultados obtenidos experimentalmente, que es la línea roja, con los resultados obtenidos con esta teoría, que son los puntos azules. Como pueden ver, la descripción del gas ideal para este tipo de propiedades, pues es bastante buena. No siempre se obtienen acuerdos como este, pero en general, digamos, las predicciones son bastante, bastante razonables. Cuando uno va más allá del gas, en particular, más allá del gas ideal, pues entramos en sistemas que tienen interacción molecular, ¿no? Entonces, en este, en este, este, pues área, se usa el concepto de lo que es un campo de fuerzas. Es decir, hay interacciones, en este caso voy a hablar en esta página de las interacciones intramoleculares, este, en el caso de sistemas que no tienen interacción intermolecular, pues estamos hablando del gas ideal, y entonces una molécula como la que tenemos aquí, este, pues tiene justamente distancias de enlace, y esas distancias de enlace se pueden controlar a partir de osciladores armónicos, ¿no? Tiene ángulos de enlace, y esos ángulos de enlace, pues también se pueden controlar a partir de, de, de ángulos, digamos, de, de, resortes, ¿no? O sea, resortes como el, como el de la ley de Hooke, ¿no? Y tiene ángulos de torsión, los átomos, digamos, cuatro átomos unidos por tres enlaces, pueden, este, torsionar, pueden rotar, digamos, y entonces, este, también se, se toman en cuenta este tipo de interacciones, ¿no? En este, en estas ecuaciones no permitimos que haya reacción química, aunque la metodología de simulación molecular se ha extendido para que los haya, pero en estas ecuaciones los estamos, estamos considerando que no hay, ¿no? Los parámetros que aparecen aquí, como la constante del resorte, la distancia de enlace, y todas las otras constantes, se pueden obtener a partir de estudios cuánticos. Se ha mostrado que la cuántica es bastante razonable para, para, para obtener geometrías moleculares en buen acuerdo con, con resultados experimentales. Entonces, los sistemas con interacción intermolecular, entonces, este, digamos, tienen, en el caso de la teoría, de la mecánica estadística, tienen el problema de que ya no se pueden resolver de manera analítica como se hizo en el caso del gas ideal, sino que se tienen que, pues, resolver de manera numérica con programas computacionales, ¿no? En esta dirección, las propiedades físicas de, de, de una sustancia se pueden escribir en términos de la contribución del gas ideal que se obtiene con las ecuaciones de manera analítica de la termoestadística, y además, un sumando que involucra las interacciones moleculares. Es aquí donde estos métodos de simulación justamente juegan un papel relevante en tratar de entender cuáles son las interacciones moleculares que describen, pues, los fenómenos físicos, ¿no? En este sentido, hay, digamos, dos, dos grandes campos, hay, 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 tal vez más, pero, digamos, a nivel general, pudiéramos decir que, este, déjenme poner el lápiz otra vez, este, que, que los promedios estadísticos obtenidos con las ecuaciones de probabilidad, este, se, 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 se han programado, digamos, en, en métodos que se conocen como de Monte Carlo, mientras que, este, este, las ecuaciones de movimiento de Newton, modificadas para incluir temperatura y presión, nos permiten obtener, este, valores promedio en el tiempo, ¿no? Y esa metodología se conoce como dinámica molecular, ¿no? Entonces, aquí un, digamos, una cantidad que juega el papel relevante, pues, es justamente el potencial de interacción que aparece en la ecuación de probabilidad y que aparece en la obtención de las fuerzas, ¿no? Para, desde, digamos, esta metodología, pues, se ha ido desarrollando con el, digamos, el desarrollo también de las computadoras, pues, ha sido posible mejorar la descripción, digamos, de, de las ecuaciones. Y entonces, hay programas de Monte Carlo, hay uno que, que nosotros usamos que se llama GoMC, ¿sí? Y hay programas de dinámica molecular que también usamos como Gromax, LAMS, NAMD, DL-Poly, que son programas que, afortunadamente, hay grupos en el mundo que pueden conseguir dinero y apoyar a grupos de desarrollo computacional para mantener actualizados estos programas, ¿no? Con las posiciones y velocidades que se generan con estos programas, se pueden obtener muchísimas propiedades físicas y químicas de la materia, ¿no? Y aquí el uso de supercomputadoras, pues, es esencial para el desarrollo de esta simulación. Bueno, en ese sentido, en la colaboración con, 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 con Mark Tuckerman hace varios años, este, nosotros desarrollamos, este, un par de algoritmos, ¿sí? El primero lo, lo publicamos en el año 2006, y bueno, la idea de, de estos métodos es que a partir de un estado inicial, de posiciones y velocidades, uno pueda llegar a un estado final, ¿sí? Posiciones y velocidades y fuerzas, usando una metodología que incluye los operadores del UBIL, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, cuando yo llegué con, con Mark, tenía programas que podían calcular, este, digamos, simulaciones a temperatura constante, pero no, no, no tenía yo una metodología clara para meter la parte de la presión constante. Entonces, él, él es experto en eso, lo fui a visitar y terminamos publicando un par de artículos, ¿no? La, la idea es que uno, digamos, las ecuaciones de movimiento que implican posiciones, que implican, este, momentos, en este caso, se les agregan operadores que tienen que ver con el termostato, ¿sí? Y entonces, con esto, uno puede incluir temperatura en la simulación, o puede incluir, además de la temperatura, la presión, y puede uno, entonces, controlar tanto la temperatura y la presión, ¿sí? La ventaja de estas ecuaciones es que tiene una variable que se conserva, ¿sí? Y entonces, esta variable nos permite monitorear la calidad, que el programa esté bien hecho, ¿sí? Entonces, el primer trabajo que publicamos en el 2006, este, está implementado en programas como Gromax y Lamps, desde el 2011. El segundo trabajo lo publicamos en el 2010 y no, no, no ha sido incluido en esos programas, ¿no? Entonces, la idea con, digamos, con José Luis Quiroz y Adriana Pérez, que son expertos en la parte de cómputo paralelo, pues es escribir un programa que ya lo bautizamos como WAMI Molecular Dynamics, este, y vamos a iniciar, estamos iniciando con los programas no paralelos del grupo, ¿sí? Ya tenemos avances, los, tenemos, digamos, este, pues, métodos eficientes para calcular fuerzas y trayectorias, podemos incluir distintos campos de fuerza, ¿sí? Como los que ya les mostré, pero además otros. La metodología que desarrollamos permite usar diferentes tiempos de integración, es decir, calcular las fuerzas que cambian más rápido con mayor frecuencia y las que cambian menos rápido con menor frecuencia, y entonces eso hace que, que se acelere el cálculo de las propiedades, ¿no? Actualmente está escrito para moléculas flexibles, moléculas pequeñas, estamos desarrollándolas, y pues la idea también sería extender las moléculas rígidas como el segundo trabajo que les comenté, ¿no? Bueno, podemos simular sistemas a presión constante, presión-temperatura constante, donde las variaciones del volumen pueden ser isotrópicas, que son las que están implementadas, y, digamos, también podríamos hacerla de manera isotrópica. Estas de aquí son importantes para estudiar sistemas como los sólidos, ¿no? Bueno, la parte de paralelización de la estrategia es, este, con, digamos, combinar lo que son CPUs, GPUs, y la otra cuestión que estamos haciendo es que los archivos de entrada, este, y las rutinas de análisis son, son, son las de Gromax, ¿no? Es decir, nosotros agarramos, preparamos los archivos como si fuera a correr Gromax, este, pero en lugar de correr Gromax, correríamos WAMI-MD, y cuando termine el programa, usaríamos las rutinas de análisis de Gromax, ¿no? Entonces, eso nos haría un potencial, digamos, en el sentido de que no tendríamos que escribir rutinas nuevas, ¿no? ¿Por qué escribir un programa? Bueno, primero, pues, buscar independencia en el futuro, ¿no? Incluir nuevos modelos matemáticos, usarlo para enseñanza, de investigación, en diferentes campos, incluyendo el cómputo paralelo, ¿no? Integrarlo a programas de química cuántica, este, que se conocen como QMMM, es Quantum Mechanics, y estudiar actividad química en líquidos, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, para desarrollar una simulación, se requieren ingredientes, pues, que es el potencial de interacción, ¿sí? Entonces, este potencial de interacción, digamos, se puede escribir en términos de diferentes contribuciones. La contribución carga-carga, que es básicamente la ley de Coulomb, y diferentes, digamos, contribuciones que tienen que ver con la interacción carga-dipolo-inducido o dipolo-inducido-dipolo-inducido, ¿no? Estas contribuciones energéticas son pequeñas, pero computacionalmente son muy costosas, y entonces, en la mayor parte de los campos de fuerza, estas contribuciones se eliminan, ¿sí? No en todos, pero la mayoría de los campos de fuerza lo elimina justamente por la parte más costosa, que puede ser hasta 10 veces mayor, ¿no? Y se queda uno al final con la interacción de momento-dipolar permanente-inducido en términos del potencial de Leonard Jones, ¿sí? Este momento dipolar-inducido es el que es costoso computacionalmente y está relacionada justamente con la polarizabilidad de las moléculas y el campo eléctrico que las rodea, ¿no? Si uno habla de que el momento dipolar-inducido es mayor que cero, en las simulaciones hablamos de lo que se conocen como potenciales polarizables, y si se ignora los humanos que están en este cuadrito, hablamos de potenciales no polarizables. Muchos campos de fuerza son de este estilo, gromos o PLS, charm, que se usan muchísimo, son de este estilo, ¿no? Aquí lo que habría que ver es que de manera natural, de manera, digamos, explícita, no se incluyen las interacciones de puente hidrógeno, que son muy importantes para entender, pues, muchos fenómenos en los cuales aparecen esas fuerzas, ¿no? Bien, entonces, una pregunta que uno se hace cuando empieza en esto, pues, es cómo se obtienen estos parámetros y cómo los puedo modificar, ¿no? En caso de que sea necesario, que, como van a ver, pues, es muy necesario. Este, y entonces, la parte de estructura electrónica y la química cuántica ayuda mucho porque para, para, digamos, se pueden hacer estudios de moléculas aisladas y entonces se calculan geometrías moleculares, todos los parámetros que les comentaba antes de la parte intramolecular, barreras rotacionales, y la otra parte es la cuestión de las cargas atómicas, ¿no? Las cargas atómicas, en realidad, son una variable que no está, este, digamos, descrita de forma única. Lo que sí está descrito de forma única es el momento dipolar y entonces lo que hacen los estudios de la estructura electrónica es obtienen la densidad electrónica que aquí la, la, se marca con una rho de R, ¿sí? Y se obtienen, en este caso, las componentes del momento dipolar en función de esa densidad y usando Pitágoras se obtiene la magnitud, ¿no? Entonces, esa magnitud es en fase gaseosa. Aquí pongo una figura donde se, hago la correlación del momento dipolar del experimento con el momento dipolar obtenido con la química cuántica, este, de muy, de algunas moléculas son más de 30, me parece, aquí 20 al menos, este, y si, si las predicciones de la cuántica fueran, digamos, 100% buenas, este, los, los puntos caerían sobre la línea, ¿no? Probemos que la diferencia con respecto al dato experimental es del orden de punto 33, es bastante bueno, pensando en la magnitud del momento dipolar que tienen algunas moléculas, ¿no? Entonces, a partir de la, de la, de la definición de la densidad electrónica, se pueden también obtener cargas, hay varias definiciones para obtener las cargas, aquí pongo cuatro, y como pueden ver, el valor de la carga de cada uno de los átomos, pues depende del método que ustedes usen. Entonces, marqué el nitrógeno porque me parece que es el que, donde cambian más los valores de un método a otro, y entonces, cuando uno calcula el momento dipolar usando estas nuevas cargas, este, bueno, la definición es esta de aquí, es el producto de la carga de cada átomo por, por su posición en la molécula, y entonces lo que se encuentra es que el momento dipolar obtenido con la densidad, digamos, electrónica, pues resulta no ser la misma que, este, la, el, la, el momento dipolar obtenido con cargas. Esto, aparte de la, de la gran dispersión de valores de, de cargas, este, con los distintos métodos, pues introduce un, pues un, pues un error más, ¿no? En todo caso. Entonces, ¿cómo se obtienen los planetas del campo de fuerza? Para el caso de, 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 de la parte intermolecular, este, se obtienen, con los, potencial del enarrión, se obtienen a partir de simulaciones, y entonces la idea es reproducir propiedades experimentales para, para componentes puros, y entonces estos campos de fuerza usan la densidad del líquido y el calor de vaporización, usando modelos para todos los átomos, aquí en este ejemplo tienen seis, y hay otros campos de fuerza que usan información del equilibrio líquido-vapor, como las densidades o propiedades críticas, y reducen el número de átomos usando un modelo que se conoce como átomo unido, ¿no? Entonces, con este, con esta información, digamos, este, en el año 2012, se hizo una evaluación de, de varios campos de fuerza, para 150 líquidos orgánicos, y calcularon siete propiedades, una de ellas es la constante eléctrica, y una de las cosas que se observa, es que el valor calculado con dinámica molecular es casi la mitad del valor experimental, ¿no? Entonces, posteriormente nosotros hicimos una evaluación de un campo de fuerzas que se conoce como Trapé, en el 2018, y encontramos que también los valores de la constante eléctrica son inferiores a los experimentales, ¿no? Entonces, eso habla de que la constante eléctrica tiene que ver con el momento dipolar del sistema, y este momento dipolar tiene que ver con el momento dipolar de una molécula, ¿no? Entonces, lo que nosotros, digamos, en el año del 2011, que fue un año antes de que saliera este trabajo, el 2012, habíamos estado trabajando en la parte de encontrar un modelo del agua, el agua se ha estudiado muchísimo usando este tipo de metodologías por obvias razones, y este, y entonces, el mejor modelo de aquella época reproducía una, daba una, una constante eléctrica del orden de menor a 60, cuando debe ser del orden de 78, ¿no?, el dato experimental. Entonces, el modelo que nosotros desarrollamos era justamente con la idea de reproducir la constante eléctrica del, del, del agua, o sea, le enseñan a uno que la constante eléctrica puede servir para hacer cuestiones de solubilidad, y entonces hicimos una metodología en donde encontramos que justamente la constante eléctrica cambiaba de manera más o menos lineal con, con el, con el momento dipolar. Y entonces, el, nuestro modelo puede reproducir muchas propiedades, aquí les digo entre 10, 15 propiedades experimentales, tal vez sean más, pero, pero bueno, este, y una de ellas es lo que se conoce como el máximo en densidad, ¿no? O sea, a medida que la temperatura disminuye, la densidad, pues, va aumentando, normalmente esta línea va para arriba, pero en el caso del agua por los puentes de hidrógeno baja, ¿no? Hemos trabajado con varios modelos, el modelo que, que es más rápido es este de acá, el tipo 4 pepsilón, que, que, que afortunadamente, pues, se está usando, ¿no? Entonces, después de eso, lo que producimos, lo que hicimos fue proponer un, un, un procedimiento sistemático para parametrizar campos de fuerza, y digamos, incluyendo la constante eléctrica como una propiedad, ¿no? En esta, en esta, digamos, idea, lo que decíamos es, las constantes eléctricas que se calculan son menores porque las cargas que se usan no son suficientemente grandes para estudiar líquidos, y entonces, este, lo que hicimos fue proponer un escalamiento lineal de las cargas, de tal manera que a partir de la, el momento dipolar del gas, incrementáramos, este, una cierta cantidad, el momento dipolar para, para obtener la constante eléctrica. Entonces, eh, de esta manera, uno puede, este, incrementar el momento dipolar, calcular la constante eléctrica y ajustar, y, y obtener el valor del, del momento dipolar que me reproduce esa variable, ¿no? Lo mismo hicimos con problemas como la tensión superficial y la, y la densidad, ¿no? Ese método lo hemos usado, pues, en, en muchos casos, este es un ejemplo en el cual usamos, este, esa metodología con cargas de la, de la química cuántica, usando una metodología que se conoce como de Hirschfeld, para varias moléculas que van con constantes eléctricas desde 20 como la acetona hasta 180 como la N-metilformamiga, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la evaluación de diferentes propiedades, los, los datos verdes corresponden, bueno, los datos, eh, que, que reporto aquí son errores relativos, eh, los datos verdes son los que más se acercan al dato experimental, o sea, el, son errores más pequeños, y los rojos son los que más se alejan del dato experimental, ¿no? Como podemos ver aquí, el haber mejorado la descripción de la constante eléctrica también, bueno, y estas tres propiedades, pues, permitió mejorar de alguna manera un poco las otras, ¿no? Entonces, eh, la metodología, eh, digamos, eh, funciona, sin embargo, pues, era una metodología empírica, platicando con el doctor José Luis Gásquez, y el, eh, Javier Carmona, este, digamos, eh, pues, los convencimos en cierta manera que, que le metieran la parte de la teoría funcional de la densidad a esto, y entonces, afortunadamente, eh, lo hicieron, y hemos logrado realmente muy buenos, muy buenos resultados. En este método se corrige la, la cuestión del momento dipolar de la densidad electrónica con las cargas, pero además, este, permite, se, se, se permite fijar el momento dipolar y obtener la distribución de carga correspondiente, y entonces, el momento dipolar se va aumentando hasta reproducir la constante eléctrica experimental, ¿no? Entonces, este método lo, lo, digamos, se está extendiendo para corregir algunas de las estrellas de carga, pero, este, ya, ya lo estamos usando, este, con buenos, con buenos resultados, ¿no? Los, los puntos negros, aquí estoy comparando los datos experimentales con los datos de, de dinámica molecular, y los datos, eh, digamos, negros son los obtenidos por, por nuestros resultados, con nuestros, con los modelos nuevos, digamos, y los del, un modelo que, de campo de fuerza que, que se conoce bien, pues, son los datos rojos. Como pueden ver, hay una mejora bastante buena, ¿no? Eh, una vez que uno tiene estos potenciales, pues, quiere ponerlos en mezclas, y entonces, en mezclas, resulta que, este, nos dan algunos problemas, ¿no? Este ejercicio lo hicimos ya hace varios años. Eh, teníamos una molécula, pues, no polar, prácticamente, la hexanona, con forma mida, ¿sí? Y, entonces, este, agarramos campos de fuerza de la literatura, hicimos la simulación, y para nuestra sorpresa resulta que estos sistemas se mezclan, ¿sí? Entonces, eh, con esta metodología que les acabo de explicar, eh, generamos nuevas distribuciones de carga, que reproducen la constante eléctrica, hicimos la simulación, y realmente, se predijo, eh, la separación, este, digamos, eh, de líquido, líquido, ¿no? Abajo está la parte polar, arriba está la parte, no, la parte de forma mida. En ese momento no teníamos resultados experimentales, y entonces, este, le pedimos a Ana María Soto, la coordinadora de laboratorios, que si podría comprarnos estos, estos reactivos. Después de varios meses llegaron, hicimos el experimento, y esta, esta foto es justamente la primera foto que sacamos, este, de ese experimento, ¿no? Todos muy emocionados porque la predicción que habíamos hecho, pues, era correcta, este, y bueno, yo no había mucho, digamos, este, eh, y ya con nuestro campo de fuerzas, justamente, pues, este, no se mezcla, ¿no? Pues, así, la constante tiene un papel importante en la soledad. Sin embargo, este, eso no es del todo cierto. En los campos de fuerza, en general, fallan, en la soledad de agua, en los principales grupos de la química orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, este, bueno, los campos de fuerza, como dije antes, no incluyen el puente hidrógeno de manera explícita, ¿no? O sea, este, entonces, experimentalmente se sabe que las moléculas de los grupos funcionales, dependiendo del tamaño del, de, digamos, de la cadena, pueden ser solubles o no en el agua. Entonces, por ejemplo, la acetona, que tiene tres carbones, es soluble en agua, pero la butanona, que tiene cuatro carbones, no lo es, y así en adelante, ¿no? En el caso de los alcoholes, el propanol debe ser soluble en agua, ¿sí? Pero el butanol, pues, resulta que no lo es. Cuando nosotros vimos esta información, realmente nos pareció muy interesante, porque el agregar un carbón en el tamaño, en la, en la cadena hidrocarbonada, pues, tiene un efecto visual, pues, muy notorio, ¿no? O sea, este, pasa de ser una solución homogénea a dos fases líquidas. Entonces, cuando uno hace simulaciones, pues, tiene diferentes posibilidades, dependiendo del, de la calidad, del potencial de interacción, ¿no? Aquí le ponemos nosotros CN, porque, y CN más uno, que serían las moléculas que marcan la transición entre un líquido y un líquido líquido, ¿no? Entonces, en una simulación uno puede obtener dos, tanto en CN como en CN más uno, uno puede obtener, pues, dos líquidos, y eso, pues, estaría mal, ¿no? Sí. Podría uno tener dos equilibrios líquido-líquido, y eso también estaría mal. Y luego, este, bueno, aquí le ponemos uno, en el sentido de que es una sola fase, aquí es dos, en el sentido de que son dos fases, pero podría uno tener cúmulos en, 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 digamos, en el, en el, en el primer caso, y tener líquido, líquido en el segundo. Esto es más o menos correcto, pero no lo es del todo, el correcto debería ser un líquido en el caso de, del propanol o acetona, digamos, este, y un líquido líquido en el caso de, del CN más uno. Entonces, hicimos la evaluación de diferentes campos de fuerza con diferentes modelos de agua, y lo que encontramos es lo siguiente, para adelantar, lo que puedo decir es que si la previsión fuera correcta, todos los campos de fuerza tendrían diez, ¿no? Y claramente aquí solamente hay un, un caso que tiene diez, todos los demás, o tienen dos, que quiere decir que forman, digamos, el CN y el CN más uno, forman dos fases líquidas, o tienen uno que, que forman dos, este, vaya, que son líquidos homogéneos en ambos casos. Entonces, hay uno que, que tiene cinco, digamos, o algunos que tienen cinco, que quiere decir que más o menos están bien. Entonces, esto es lo que, digamos, con, con potenciales de la literatura, ciertamente, si esos potenciales fallan, este, pues no van a poder estudiarse fenómenos, digamos, superficiales, o equilibrio entre fases de este estilo. Por ejemplo, el butanol se comporta como un surfactante, estos son resultados nuestros, con nuestros modelos de potencial, este, donde el butanol es justamente, se forma esa interfaz a la que estoy hablando, y aquí como pueden ver, pues se va justamente a la superficie con algunas que otra molécula en el líquido, ¿no? La tensión superficial disminuye radicalmente, ¿sí? Este, de 72 pasa a 30 con una pequeña cantidad de, de moléculas de butanol, y este, y claramente, pues son, se, están en la superficie, ¿no? Otra de las cosas que si no, si estos campos de fuerza no pudieran reproducir, digamos, esta fenomenología, ¿sí? Entonces, no podríamos estudiar equilibrios líquido líquido, de manera adecuada. Aquí es un ejemplo con simulaciones de nuestros potenciales, donde tenemos butanol con agua, y entonces, este, tenemos una fase rica en agua, y tenemos una fase rica en butanol, ¿no? Entonces, uno aquí puede justamente ir construyendo el diagrama de fases de, de este tipo de sistema, ¿no? Eh, hicimos, eh, digamos, una evaluación para, para, digamos, medir qué tan buenos eran nuestros campos de fuerza para el caso de, de alcoholes y cetonas, y entonces, eh, diseñamos un modelo de átomo unido, que le llamamos WAMI-EW, es el United Aton Model, vía Interaction with Explicit Water, ¿no? Eso es lo que significa el, el acrónimo, y entonces elegimos propiedades en la fase líquida, ¿sí? Varias propiedades en la fase líquida, este, propiedades en mezclas, ¿sí? Y propiedades que tienen que ver con la solubilidad, ¿no? Con color negro presentamos las de líquido, con rojo las de las mezclas binarias con agua, y la, y la solubilidad con rojo, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación con, con campos de fuerza que hay en la literatura, y encontramos que, este, en el caso de cetonas, pues, este, los componentes puros, bueno, los componentes puros que son, que son estos, estos de aquí, pues dan bastante bien, sin embargo, cuando se meten en agua, que son las, los, los, los datos en rojo, pues casi todos fallan, ¿sí? Y este, y, y bueno, nosotros, pues, como lo hacemos para que sí dé, pues da bien, ¿no? Y luego, si vemos la solubilidad del, del, de, de esa parte, de que si repuesto la solubilidad de la butanona correctamente, pues vemos que, este, básicamente ninguno lo hace, ¿no? Entonces, este, lo hicimos lo mismo para alcoholes, en alcoholes el, el comportamiento da mejor, en el caso de nosotros, pues ciertamente nos da bien los tres, en el caso de este modelo, este, da, da razonablemente bien, pero en el caso de, por ejemplo, de este potencial OPLS, pues, este, no reproduce correctamente la solubilidad, este de aquí está más o menos bien, pero esto, bueno, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos, este, pues, evaluar la eficiencia de estos potenciales y sobre todo, pues, mejorar su descripción, ¿no? Estamos trabajando en diferentes aplicaciones, usando esta metodología, ciertamente se está mejorando con la teoría esta del doctor Gásquez y Javier Carmona, pero, este, podemos extender estos estudios para hacer aplicación. Una de las aplicaciones con las que empezamos fue con la batería, con, con, digamos, con, no con las baterías tal cual, porque es un fenómeno, un sistema muy complejo, pero más bien con la parte de electrolitos, ¿no? O sea, la batería tiene un cátodo, tiene un ánodo, ¿sí? Y, y tiene un electrolito. Entonces, lo que nosotros nos hemos concentrado o estamos interesados, porque aquí no hay reacción química, es justamente la parte del electrolito, ¿no? Aquí hay una zona donde sí hay reacción química y tendría, si uno quisiera estudiar esto, tendríamos que usar métodos que involucren justamente la parte reactiva, ¿no? Hicimos, usamos solventes que, que actualmente, este, se están usando en la, en, en, digamos, en, en, en la parte de baterías de litio, en, son, son carbonatos, este, y entonces, hicimos una evaluación de, de los campos de fuerza que había para estudiar estos sistemas y resulta, aquí están los resultados, este, igual vemos que, campos de fuerza muy, muy conocidos, digamos, el error relativo en estas propiedades constante eléctrica, tensión superficial, densidad, calor, revolución y viscosidad, podemos ver que, que dan errores muy grandes y que en el caso de nosotros, los, los datos verdes, pues, el error es, es el de los más pequeños, ¿no? Entonces, este, eso nos permite, pues, afirmar que la metodología que estamos usando, pues, es bastante razonable para efectos de, de mejorar las, las interacciones moleculares, ¿no? Aquí muestro el, la, la, el coeficiente de autodifusión para mezclas de, de carbonato de etileno con, con sal de litio, o sea, con iones litio, y los datos experimentales son las líneas, las líneas continuas y los datos de simulación son los puntos, ¿no? Entonces, como podemos ver con, con estos campos de fuerza también tenemos, este, pues, bastante acuerdo con, con datos experimentales para este tipo de sistemas, ¿no? Posteriormente, bueno, en paralelo hemos estado trabajando con, con líquidos iónicos, en realidad un líquido iónico es un líquido que a temperatura ambiente contiene dos iones, uno positivo y uno negativo. El producto de sodio podría ser un, 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 este, líquido iónico, pero se da más de mil Kelvin. Entonces, este, estos líquidos se usan mucho en muchas aplicaciones como solventes. La idea es justamente ver si con estas metodologías que estamos trabajando podemos, pues, generar información razonable para poder usar estos sistemas en, 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 pues, en áreas de, de, digamos, de desarrollo, digamos, de nuevos solventes, ¿no? Hay un trabajo reciente, el 2020, el 2019, donde hay un review, donde hicieron una, digamos, un condensado de la, de los potenciales no polarizables en este campo y potenciales polarizables. Aquí está la difusión calculada contra la difusión experimental y lo que dicen aquí es que los modelos no polarizables dan muy mal a esta propiedad y que los mejores son los no polarizables. Con Manuel Martínez y Marta Serrano estuvimos trabajando con muchas de las moléculas que están en esta parte de la izquierda y lo que mostramos es que con un átomo, con un modelo no polarizable y además un modelo de átomo unido que es muchísimo más rápido que los modelos, digamos, que incluyen todos los átomos y, y peor, si son polarizables, mostramos que, que esta propiedad se puede reproducir bastante bien, ¿sí? Y, y los resultados que tenemos aquí entre los modelos polarizables y, y, y los no procesos son básicamente los mismos. Entonces, como que esto también nos lleva a, a este, a pensar que la metodología que estamos usando de equilibrar estas fuerzas, pues no está mal, ¿no? Un trabajo también reciente que tiene que ver con la colaboración con, con Argel y Barra en, en, en materiales, este, y Eduardo, y Antón, José Antonio Zárate y Eduardo Domínguez, un alumno de licenciatura que ya terminó y ahora está haciendo, bueno, este, eh, trabajamos en esto, eh, ellos lo que hacen es sintetizan el material sólido, estos de Metal Organic Frameworks, que son los MOF, este, y entonces, a partir de esa síntesis, nosotros podemos obtener las coordenadas y con esas coordenadas, este, simular el sistema. En este caso, lo que se hizo fue insertar, este, SO2, ¿no? Y entonces, lo que ellos miden, que es la línea continua aquí, este, son isotermas de absorción, y este, y entonces, eh, si uno usa potenciales de la literatura, los resultados que salen son estos de aquí, ¿sí? Entonces, nosotros con esto que hemos aprendido, eh, mejoramos el potencial del sólido, no, no del gas, porque el gas es bastante bueno, y entonces, mejoramos, eh, bueno, hasta reproducir esta, esta propiedad, ¿no? Que es la, 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 la cantidad de, que se absorbe de, de SO2 en, en este material, ¿no? Entonces, esto también nos abre la perspectiva de poder trabajar en, eh, este tipo de campo, ¿no? Otro campo que, que también, eh, con, con Fran José Salas, este, eh, hace tiempo estuvimos trabajando en, en una cuestión que se conocen como cocristales, y entonces son materiales sólidos, y aquí con, con Herbert Hoffel de, 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 de la Universidad del Estado de Morelos, ellos también hacen un trabajo parecido, excepto que no son MOF, este, porque no usan, no usan metales de transición, aquí usan boro en lugar de, 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 eso, pero es muy parecido al final de cuentas. Ellos lo que hacen es, sintetizan el material cristalino, y otra vez, las coordenadas de ese, de ese material, y el benzeno, en este caso hicieron el estudio aquí de, de benzeno y otros, eh, naftaleno, en fin, otros, otros, eh, compuestos aromáticos, digamos, este, y, este, hicimos la simulación con, con, con Frank, y entonces, este, se pudo estabilizar este sistema, se pudo reproducir información experimental de este sistema, pero además, la idea era obtener propiedades, propiedades, eh, digamos, de, de, de rotación de estas moléculas, y entonces también se pudo caracterizar eso, ¿no? Eh, bien, eh, miren, básicamente esa sería la plática, quisiera dedicarle unos dos minutos a, a esta parte perspectivas, este, después de, de que uno se dedica por muchos años en esto, pues, sigue teniendo la pregunta, si los métodos sobre su molecular son en realidad una herramienta para apoyar el desarrollo tecnológico, ¿no? Yo, yo, cada vez estoy más convencido de que sí, pero se requieren, digamos, entre otras cosas, computadoras más rápidas, entonces, actualmente se habla mucho de las computadoras cuánticas, ahorita, pues, siguen siendo a nivel experimental, pero es probable, pero es probable que en el futuro estas computadoras permitan una mejor descripción de las, o un mejor, digamos, cálculos mucho más rápidos, no nomás de dinámica molecular o método de simulación, sino también de la parte, este, cuántica, ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, estamos trabajando en esta dirección de, 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 digamos, de ver si podemos encontrar solventes que mejoren la solubilidad de fármacos en agua, este trabajo es muy reciente, ahora con lo del COVID se ha puesto en moda este tipo de trabajos, y tiene que ver con la parte de cocristales, este, eh, los cocristales los hicimos, los estudiamos nosotros con Franca hace un tiempo, sí, y con Edgar, y entonces estamos empezando justamente a, a ver este tipo de cosas, ¿no? Aquí había una, 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 este es un cocristal, es un material sólido, eh, digamos, muy bien estructurado a través de puentes de hidrógeno, y, este, eso, la idea es que se rodee con, con agua y, y, este, y de alguna manera uno de los componentes, el fármaco en particular, pues, fluya hacia el agua y aumenta la solubilidad, ¿no? Aquí hay un trabajo experimental que salió en ese, el año pasado, y justamente la idea de los cocristales, pues, es justamente que en algunos casos se aumenta, como en este de aquí, y en otros se disminuye, ¿no? Si estos se ponen en presencia de sistemas iónicos, como el bófero de fosfato, ¿sí? Que es un sistema iónico, entonces, este que acá no era soluble, pues, entonces, este de acá se incrementa muchísimo. En fin, en la última parte, el último que tengo aquí es, en el caso de, de líquidos iónicos a temperatura ambiente, pues, se está tratando de usar en diferentes vertientes para la cuestión de dispositivos para almacenar energía, ¿no? O sea, aquí hablan de un polímero funcionalizado, pues, de tal manera que tengan cargas negativas, de tal forma que los litios pudieran ir migrando hacia allá, ¿no? En el caso de nanotubos, funcionalizados también con, con, con grupos negativos para que el litio pase de un lado a otro, ¿no? Entonces, son campos donde justamente son sistemas muy complejos, pero que con, si uno conoce los ingredientes del potencial de interacción, probablemente pudiéramos, bueno, no probablemente, vamos a estar trabajando en esto en los siguientes años, ¿no? Bueno, sería todo de mi parte, les agradezco mucho, este, su. Muchísimas gracias, doctora Alejandré, una plática muy interesante, pues, es, es una, es un trabajo de muchos, muchos años, es, es un trabajo muy robusto, y pues, que nos muestra la posibilidad de poder tener trabajo colaborativo, ¿no? Entre la parte experimental y esta parte teórica. Bueno, los invito a todas aquellas personas que nos están acompañando en el día de hoy en el chat, que dejen sus preguntas, que dejen sus comentarios, para que yo se los pueda hacer llegar de la mejor forma al doctor Alejandré, y que él muy amablemente no, no los pueda contestar. Entonces, doctor, voy a revisar, a ver si ya está. Claro que sí. Dice, bueno, por aquí dice Edgar Núñez Rojas, en el caso de los co-cristales, ¿se ha llevado a cabo ya algún trabajo de simulación para el acarreo de fármacos? Sí. Oh. No, en simulación no, esto que mostré aquí es un trabajo experimental, hay varios trabajos experimentales, pero sí debo decir que desde el punto de vista simulación, estos métodos, digamos, o estos sistemas de co-cristales, pues se han trabajado muy poco. En realidad nosotros fuimos con Frank y con Edgar, justamente, pues uno de los primeros en simular este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, este, no, la respuesta es no, no hay mucho trabajo de co-cristales con simulación molecular. Perfecto. Por aquí tenemos, muchas gracias por la respuesta, doctor. Aquí tenemos otra duda del Marco Rivera. Gracias por la charla, profesor. ¿Cuál es su opinión del ajuste de campos de fuerza utilizados, machine learning? ¿Qué se gana, qué se pierde? Sí. Sí, bueno, una de las cuestiones, Marcos, es de que mucho del trabajo que hemos estado haciendo nosotros es manual, y eso, pues, es tardado. Actualmente ya existen, y queremos justamente irnos en esa dirección, de sistematizar esta búsqueda de parámetros. Ya hay metodologías que lo están permitiendo, y a través de machine learning, justamente se espera que en el corto plazo se puedan, digamos, resolver el problema en tiempos más cortos. Estos, el problema es que, pues, es un espacio multidimensional, o sea, simplemente generar parámetros de cargas para los distintos átomos, y la otra de, ¿cómo se llama la parte de los parámetros de Leonard Jones? Pues, es un análisis que requiere, digamos, pues, muchas variaciones en cada uno de ellos. Entonces, ya empieza a haber métodos que lo hacen de manera automatizada, ya empiezan, no hay muchos todavía, nosotros estamos teniendo, empezando a tener contactos con ellos. En principio, Valeria, este, que la alumna que trabaja con nosotros, se iba a ir a Estados Unidos a aprender con, con este, con Jeffrey Potof, justamente una metodología donde se pueden automatizar, pero no, no, eso no es todavía este machine learning, ¿no? Pero sí hay, sí conocemos el tema y estamos viendo si podemos ir avanzando en esa dirección, ¿no? Ah, perfecto, doctor, muchas gracias. Pues, también por aquí hay muchas felicitaciones, saludos, muchos saludos, muchos agradecimientos, por ahora no, no tenemos más preguntas, esperemos un momento a ver si, si probablemente alguien más quiera, quiera dar su pregunta o su comentario. Pues, doctor, yo le agradezco mucho, de verdad, es una plática muy interesante, es un trabajo bastante largo y, y pues, como le comento, vienen cosas muy buenas, ¿no? Esta parte de coquistales son muy, muy interesantes y, como dice usted, realmente no, no he visto mucho al respecto en la literatura, entonces, sí, sí es bastante interesante. Quiera aprovechar, por si alguien está viendo, bueno, tenemos proyectos, ciertamente, pues, para los diferentes niveles, para alumnos, licenciatura, posgrado, este, y, y una de las cosas que estamos haciendo, como pueden ver, pues, es justamente buscar la colaboración con, con laboratorios experimentales, ¿no? Porque yo creo que ya actualmente esta metodología tiene que orientarse hacia allá, ya no es suficiente con ver tendencias. Cuando yo inicié en este campo, uno lo que quería era ver qué pasa, si, qué le pasa a una propiedad si aumentamos el tamaño de la molécula, ¿no? Qué le pasa a una propiedad si cambiamos de grupo funcional, ¿no? Que son relaciones importantes, pero en este caso, con esta metodología, como ya mostré, se puede ir a la parte, a la parte cuantitativa, desde el punto de vista experimental, ¿no? Claro que sí. Por aquí tenemos otra pregunta de la doctora Margarita Venegra. Sí, gracias. Lo felicita por la charla, excelente charla. Me dice, la IA será un factor importante en este campo de parametrización. La IA. A ver, este, no, no, la IA. No, no me suena, Margarita, no sé si me pudieras este. Si le quisiera realizar una aclaración con respecto a la, con respecto a la sigla, la IA. Sí, ¿no? Sí, pues esperemos un momento, yo creo que. A ver, perdón, sí. Que es probable. Bien, y bueno, la otra es, este, pues esta metodología, a nosotros nos parece que podemos justamente avanzar en otro, en otros campos, si, si tenemos un programa de dinámico molecular propio, donde uno pueda meterle las ecuaciones que vamos desarrollando, ¿no? Correcto. Bueno, aquí tenemos una, bueno, con respecto a la IA, pues la inteligencia artificial, será un factor importante en este campo de parametricidad. Sí, definitivamente, Margarita. Sí, definitivamente, o sea, se piensa que no nomás la parte de, digamos, de máquinas más rápidas, sino también la parte metodológica, la parte metodológica que me parece que, que puede acelerar la obtención de parámetros es justamente esta de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Correcto. Pues tenemos una última pregunta para finalizar. Del doctor Álvaro Ochoa, dice, mi pregunta dirigida con el diseño de campo de fuerza dependientes de los funcionales. El campo de fuerza cambia, ¿qué ruta alternativa puede haber para una parametrización de un campo de fuerza? Ok, gracias, este, Álvaro, por la pregunta. Pues mira, en realidad, estos campos de fuerza, este, digamos, en donde aparece, en donde aparece la parte cuántica o la, o la parte de funcionales de la densidad, ¿no? Este, estoy buscando aquí la, la lámina que, que tenía. Este, sí, ya. Eh, en realidad, la teoría se usa, la usa el doctor Gásquez y Javier Carmona para, eh, entre otras cosas, imponer el momento dipolar a una molécula. Y entonces, ese momento dipolar, como explicaba por acá, este, lo vamos aumentando, en general se aumenta, podría disminuir, pero en general se aumenta, para, este, obtener la distribución de carga que nos reproduce la constante dieléctrica. Entonces, sigue siendo un estudio de moléculas aisladas, lo cual me parece que es muy bueno. No es un estudio en, en fase líquida, ¿sí? Ellos, bueno, calculamos la, el momento dipolar, las cargas, sacamos la constante dieléctrica, aumentamos, que esa es la parte que ellos desarrollaron, la, la, una metodología para aumentar, imponer el, el, la, el momento dipolar y obtener, en este caso, nuevas, constantes dieléctricas. Y entonces, con este procedimiento podemos, podemos obtener el, el resultado. Pero yo creo que aquí, eh, ellos mismos, pues, que son los expertos, este, se pueden, se pueden, digamos, pueden irse metiendo poco a poco la parte ya de lo que es, pues, la dinámica molecular a vinicio. Aquí no estamos usando dinámica molecular a vinicio, porque las cargas durante la simulación, una vez que uno las obtiene, se fijan durante la simulación y ya no cambian, ¿sí? Pero ese es un campo donde justamente, pues, va a haber avances en el, en los siguientes años, debido a que las computadoras y los métodos, los métodos teóricos, pues, van siendo más robustos, ¿no? Perfecto, doctor. Pues, muchísimas gracias, doctor, eh, por la plática. Eh, para finalizar, eh, pues, me gustaría, eh, hacer entrega virtual de un, de un reconocimiento, eh, por parte del departamento de química, entonces, me voy a permitir leerlo, dice, el departamento de química de la UAMI Zapalapa, otorga la presente constancia al doctor José Alejandré Ramírez, por impartir dentro del ciclo de conferencias del departamento de química del trimestre veintiuno, la conferencia, simulación molecular, desarrollo de métodos y de campos de fuerza, aquí, así como su aplicación a líquidos y equilibrio entre fases, entregada el día ocho de diciembre del veinte veintiuno, la cual es firmada por el jefe de departamento, el doctor Jorge Garza Urguín, y por quien le habla como coordinadora de seminarios, eh, Sandra Cicodota Díaz. Doctor, muchísimas, muchísimas gracias, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, le haré llegar el reconocimiento a su correo, y pues, eh, a nuestro amable público, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros el día de hoy, eh, por las preguntas y los agradecimientos que, que le, que le, que le hicieron llegar al doctor Alejandré, y pues este es nuestro seminario final de este año, está cerrando año, doctor Alejandré, y espero contar con su presencia el próximo año, entonces, nos vemos el próximo cinco, eh, de enero, eh, esperemos que, que todos, eh, puedan conectarse nuevamente, muchísimas gracias, doctora Alejandré, que tenga una feliz tarde, igualmente para todo nuestro amable público, un, que tengan una feliz tarde, que tengan una feliz navidad y un feliz año. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir el trabajo que hacemos en, en la Guamistapalapa, porque, bueno, la mayoría somos de la Guamistapalapa, y bueno, pues, este, muchas gracias. Doctor, que tenga una feliz tarde a todo nuestro público, que tenga una feliz tarde, y hasta una próxima transmisión. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes.